Lo normal son 400 partículas por millón de dióxido de carbono y 21% de oxígeno. Y lo que hemos encontrado es 500.000 partículas por millón de CO2 y el mínimo de oxígeno ha sido del 9%. Esto hace que los animales y plantas, los microorganismos que están en el suelo o animales superiores, pues se queden en anoxia completa y lleguen a morir. Gracias por ver el video.